hola soy alejandra y hoy voy a hacer estuve revisando pinterest entonces encontré como los 30 días de challenge pero no los ejercicios y eso sino como para escribir o para entonces que encontré uno que es para bloguear es este bueno ahí está no no tengo la fuente es de pinterest y entonces pensé por qué hacerlo todo en 30 días si lo puede hacer todo en un día y frente a una cámara bueno número uno dice que te introduce yourself hacer como una introducción de ti mi introducción es soy alejandra soy mexicana soy mujer y ya básicamente todo lo demás es obvio o no es importante en realidad solo tendría que decir yo soy ya no el día 2 es mi primer amor yo creo que mi primer amor lo recuerdo poco y fue en el kinder aquí en la ciudad de méxico y me acuerdo que no 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 en el kinder ya cuando estaba en saltillo y me acuerdo que jugábamos a ser novios entonces supongo que ese fue mi primer amor el tres son mis padres mi madre es antonieta mi papá es lino son unas personas maravillosas los amo más los amo con toda el alma y agradezco mucho porque creo que yo no sería la persona o sea independientemente de que evidentemente no soy la persona que soy sin ellos me han enseñado todo las cosas buenas las malas cómo ser mejor persona cómo ser buena trabajadora todo todo me lo han enseñado los agradezco muchísimo son sumamente diferentes a mí mi mamá es ingeniera y mi papá es matemático y bueno es una relación muy 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 chistosa la que tenemos que comí hoy con mi gorita de chicharrón con sopes hechos en casa hechos en casa y mi definición del amor todo dios amor lo mismo mi día maravilloso la verdad es que me encantan los domingos porque son como súper relajados me gusta mucho quedarme y ver televisión y no hacer nada y en la noche trabajar un poco y son como de verdad mi único día de descanso mi mejor amiga o amigo en realidad tengo muchos buenos amigos tengo un grupo de amistades desde la preparatoria entonces ya son como 16 17 años nos vemos lo más seguido que podamos haya muchos a muchas a las que las veo casa cada semana mínimo dos veces las quiero mucho y también son personas que han influido mucho en mi vida y me han enseñado muchas 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 cosas un momento este momento no existe ningún otro mis creencias creo en dios y en que todos somos uno y que todos somos dios que vestía el día de hoy una combinación entre mi pijama con unos fans que yo hice y mis botas guanabío del igual mis hermanos o hermanas solo tengo una hermana es una maravillosa persona se llama enta es mayor que yo y también me ha enseñado muchísimo y todo el tiempo continúa enseñándome cosas de mí y de la vida de ella que hay en mi bolsa aquí la tengo justamente ya suelo no cargar muchas cosas en mi bolsa cargo mi cartera que es una carta de papel por supuesto cargo unos cigarros cargo kleenex cargo en los audífonos y cargo generalmente cargo el billet que estoy usando pero como estoy en mi casa pues no lo cargo esta semana esta semana fue muy fue increíble porque me encontré muchas personas así como random en la calle de mi pasado que hace mucho no veía y que tenía como ganas de ver también me reuní como con personas que hace mucho no veía trabajé bastante bien así que creo que fue una semana muy 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 exitosa en mi vida mis sueños pues mi sueño el único sueño que realmente tengo es poder mantener esa paz y que tengan una vida cómoda y amable el resto de su vida mi primer que es mi primer peso mi primer beso mi primer beso en realidad mi primer beso fue la cosa más chafa en la primaria entonces voy a hablar de mi primer beso que realmente recuerdo que fue como algo maravilloso fue con un novio que tuve que recuerdo mucho que el primer beso que nos dimos la sensación del corazón palpitando o sea como súper rápido pero a un ritmo increíblemente bello si lo recuerdo y por alguna extraña razón pensaba que teníamos el mismo ritmo o sea como que no sé si sea cierto pero como que teníamos el mismo ritmo cardíaco cuando nos besábamos mi memoria favorita mi memoria favorita es la primera memoria que tengo todavía vivo aquí en el DF bueno todavía vivía aquí en el DF porque ahora sigo viviendo en el DF pero crecí en saltillo en el norte de méxico entonces todavía vivía aquí en el DF era chiquita yo creo que tenía máximo cinco años y era la tarde y llevaron la televisión a color entonces mi hermana y yo estábamos en unas sillitas que teníamos de madera viendo la televisión que la televisión blanco y negro estábamos viendo shira y entonces me acuerdo que la pusieron no sé qué y yo me acuerdo que yo la vi y era como el cine y está color entonces yo creo que yo corría o sea veía esa y corría a la otra y si es que es lo mismo pero está a color ese es mi recuerdo favorito y es más o menos el primer recuerdo que tengo mi cumpleaños favorito siempre es el último que he pasado todos mis cumpleaños los amo y los adoro bueno sé que hubo un momento en mi vida en que no amaba mis cumpleaños pero todos los que ahora recuerdo son maravillosos y los últimos que yo he tenido el último fue con amigos millones de días de reunión toda la banda hicimos pastel festejamos bailamos fuimos a un museo o sea hicimos todo varios días porque cuando celebro mi cumpleaños me gusta celebrarlo varios varios días algo de lo que me arrepienta pues hay muchas cosas no de las que me arrepiento sino que me hace sentir mal pero algo de lo que me arrepiento me arrepienta pues es que más bien lo que me hace sentir mal o sea lo que me hace o sea no es que me arrepienta de ella sino que me hacen sentir mal entonces no sé si realmente o sea porque tampoco creo que las borraría o diría no ya no quiero vivirlas este mes que también se acaba mañana este mes también fue maravilloso me gusta mucho porque ya empezó a hacer calor lo cual voy a sentir muy bien ayer llovió entonces quiere decir que ya empezó como el verano de la ciudad de méxico este mes ha sido muy bueno en realidad creo que he terminado varios proyectos e iniciado varios proyectos muy buenos me he encontrado con personas muy buenas me gusta mi vida así que un gran mes algo que me moleste me molestan muchas cosas la verdad me molestan me molestan luego no sé cómo ciertas reacciones de la gente que me parezca me parecen no consideradas algo así algo que me hace sentir mejor acariciar a mi gato algo que me haga llorar las películas tristes no sé a veces solo me pongo emotiva y lloro lloro seguido entonces cualquier cosa básicamente me hace llorar aunque nunca es lo mismo la verdad la primera vez de algo la primera vez que tuve un gato lo recuerdo fuimos a comprar una mascota porque mis papás decidieron que le teníamos mucho miedo a los animales entonces fuimos a comprar una mascota íbamos a comprar un perro pero no había perros y entonces sólo había gatos y compramos un gato y me acuerdo que era o sea mi hermana como que en corto le agarró el p12 y lo cargó y se lo llevó a la casa y todo pero a mí me parecía algo extraordinario o sea como era chiquito era chiquitito así si a mes pero igual yo también era chiquita entonces era como sí increíble se llamaba igor tus miedos en realidad tengo miedo a que algo pase algo malo pase pero no todo el tiempo es como sólo en algunas ocasiones tengo miedo a que la gente me juzgue básicamente mi lugar favorito la verdad tengo que confesarlo es mi cama algo que extraño extraño las montañas de saltillo y ver las estrellas en la noche porque saltillo es un lugar es como una más o menos una planicia rodeada de montañas y cuando yo vivía allá la verdad ya no sé ahora así que ya fue hace un rato se veían muchísimas estrellas se veían incluso estrellas fugaces súper seguido y había montañas alrededor entonces eso era maravilloso mis aspiraciones que la humanidad sea buena y la verdad siempre pido lo mismo y sé que es algo muy acá pero pido paz mundial eso sería mi aspiración y un último momento el que estamos compartiendo en este momento muchas gracias esos fueron 30 los 30 algo 30 creo que era para escribir como post de blogs pero esto fue algo mucho más rápido y nos vemos la próxima vez